La señora Modesta de Dios que en paz descanse, una mujer muy querida entre los habitantes de maltrata. Isaías Muñoz está en la zona, adelante Isaías, buenas noches. Hola, ¿qué tal Julio? Muy buenas noches. Quiero presentarte la siguiente historia. ¿Quién era Doña Modesta de Dios quien perdiera la vida por las heridas ocasionadas por un atropeñamiento? Vamos a ver la siguiente información. ¿Quién era Doña Modesta de Dios? Era una mujer adulta, muy creyente en la religión católica. A sus 96 años de edad no padecía ninguna enfermedad. Ella era muy alegre y bailarina, así lo describen sus nietos y bisnietos. Ella era una persona sana, nunca, bueno sí se enfermaba, pero nunca se enfermó de una gravedad, no tenía diabetes, hipertensión, no tenía ninguna de esas enfermedades. Ella caminaba, comía de todo, o sea, nunca le hizo daño nada. Ella en las mañanas se tomaba su cerveza, mañana salía a Barreloques aquí afuera de nuestro domicilio, sí. Y pues sí, era una persona ya como todas dijeran, todas las personas de edad con su carácter y todo, pero pues no, todo mundo la conocía, aquí en la, con los vecinos, pues muy, muy bien. Sin embargo, un 2 de enero de este 2024, como a las 10 de la mañana, salió a Barreloques afuera de su casa, asentada en la calle Ignacio Aldama del municipio de Maltrata, cuando fue atropellada, junto con Tomás Apanco, de 85 años de edad, por una unidad de protección civil municipal. Yo estoy muy agradecida con Dios por los años que nos las dejó vivir. De una u otra forma, yo le pedía mucho a Dios paciencia, tanto como con mi madre, conmigo, porque pues éramos prácticamente las personas encargadas de ella. Era una persona así, muy, su carácter muy fuerte, pero pues siempre estuvo con nosotros, siempre, siempre. La cuidé hasta el último momento. Los domingos se iba a una hora santa a las 10 de la mañana, las dos, tanto como la que está internada, como ella. Se quedaban a misa a las 12 y de regreso se venían las dos juntas. Sus nietos, bisnietos y tataranietos exigen que se entregue el culpable de que doña Tomasa se debate entre la vida y la muerte. Que se toque el corazón, porque no nada más fue una persona. La otra abuelita está debatiendo entre la vida y la muerte y pues pienso yo que él tiene familia. Pues, ¿qué más puedo decir? Justicia solamente. Isaías Muñoz, Noticias N+. Ojalá Julio pronto se dé con el paradero del culpable, ya que pues las familias exigen justicia. En la información, regresamos contigo al estudio. Muy buenas noches y hasta mañana.